Hola chicos, hoy estamos aquí con otra noticia más Que bueno, que creo que tendría que deciroslo ya rápido Ya veis la hora que es chicos Las 3 y 51 de la mañana, jueves 14 de mayo Iba a cerrar todo el chiringuito y he visto esto y he dicho Venga, hay que ponerse aquí otra vez Y decírselo a los chavales que tengan la oportunidad de participar en esto Bueno, ya estáis viendo chicos Sorteo de pedales TLCM Truckmaster Los pedales nuevos de Truckmaster con célula de carga Que míralos aquí, están muy bonitos Y bueno, la gente que lo ha probado y tal, la verdad que están muy contentos Así que nada, yo no me voy a enredar mucho chicos Simplemente tenéis que coger, ir a Twitter ArrobaSinRacer barra baja Es, le dais a seguir Luego, seguir, arrobaTruMaster Le dais a seguir Y luego, hacer retweet Del tweet este, ¿vale? Os voy a dejar en la descripción Esto, el enlace, ¿vale? Para que entréis directamente aquí Y podáis hacer esto, pues como toca, ¿vale? Y así pues, oye Que tengáis suerte Y nada chicos, no me voy a enredar más Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os gusten Pues estas noticias Y bueno, si os gustan las carreras de SimRacing Ya sabéis chicos Suscribiros al canal Porque aquí subimos de todo Assetto Corsa R-Factor Automovilista 2 Project Car 2 E-Racing Todo, chicos Le damos a todo No solo corriendo nosotros Sino también retransmitiendo carreras Para otras organizaciones y tal Así que nada chicos Si queréis estar enterados de noticias y tal Ya sabéis que todo lo que sé Todo os lo digo Así que nada Un saludo Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.